Cuando me hice cargo en el mes de diciembre de 2023, la primera premisa que teníamos era que teníamos que recuperar la Reserva Fría de Río Gallegos. Siempre se hablaba mucho sobre la Reserva Fría y nunca se activaba, o que se activaba con diferentes inconvenientes y problemas. Entonces el punto número uno fue trabajar de lleno sobre el tema, reforzar los grupos generadores de la oficina de Río Chico. Eso fue un trabajo constante que se inició en enero y no se ha parado hasta el día de la fecha. Hemos llegado a un nivel importante de prestación del servicio de estos grupos y se vio demostrado este fin de semana con un corte que se inició a las 5 de la mañana y terminó a las 11 de la mañana. Tuvieron en funcionamiento dos turbinas, eso nos entregó un potencial por ser un día domingo a la mañana con poco consumo de la población de 22 kilovatios y pudimos cumplir con el suministro a la ciudad. El día domingo se ingresó a la comunidad El Chaltén, la empresa E-Intra, que es la empresa que se va a hacer cargo de la recuperación de los módulos de las plantas, los dos módulos de las plantas de líquidos placales. Ya están trabajando en eso. Una de las, también, de la importancia que tuvimos en cuanto a la parte de saneamiento, darle la importancia al número uno también, así como fue energía a las turbinas de Río Gallego, la Reserva Fría, en el Calafate era prioritario recuperar las plantas de líquidos placales, ya que teníamos una denuncia penal del que venía de la gestión anterior, que no se había hecho realmente nada y solamente se contaminaba. Bueno, lo que hicimos fue todo un estudio, un relevamiento de las necesidades, se hicieron los pliegos, las licitaciones, la empresa adjudicataria es E-Intra y está trabajando a partir del día domingo en la puesta en recuperación y marcha de todos los dos módulos de tratamiento de líquidos placales. No queda solamente en eso el proyecto, después vendrá el trabajo de ampliación de las plantas, pero lo que queremos que sepa la comunidad del Chate, que estamos trabajando fuertemente en no volver a tener contaminación con respecto a los líquidos placales. Producido el cambio de la gerencia general, para mí como presidente del Servicio Público, es un orgullo contar con la colaboración y el apoyo de Eduardo Ñañez, una persona, un técnico formado, profesional, hoy en día ya es ingeniero, hace ya muchos años, cuando lo conocí era técnico electromecánico, tengo entendido, y bueno, hoy ya es ingeniero, hace muchísimos años. Siempre ha sido un hombre de trabajo, de responsabilidad, de llevar proyectos adelante, o sea que para mí realmente es un orgullo que me acompañe, se lo solicité en su momento, no dudó en acompañarme y también eso realmente me agradó porque le comenté cuál era mi pensamiento, el proyecto que tenía como perfil para recuperar una empresa de servicios públicos, que no la va a recuperar una o dos personas, esto se recupera entre todos, somos 17 distritos, 17 distritos que tienen que trabajar a la par, mancomunadamente, relacionándose en todo lo que hace al aspecto técnico y profesional de los servicios, tanto de saneamiento, de agua, de cloaca, energía eléctrica. La verdad que es un desafío muy grande, como dijo el ingeniero Ñañez, la gente es nuestro mejor potencial, el empleado del servicio público pone a decir lo mejor y esta empresa perdió su nombre, su prestigio, no por culpa de los empleados, nosotros estamos en pos de recuperarla, de recuperar su prestigio, su nombre, los servicios que tienen que prestar, están muy alecaídos y tenemos que recuperarlo, eso es un desafío muy importante, lleva muchas horas de trabajo, pero la verdad que lo hacemos con contento, con alegría y en la medida que también contamos con todo el apoyo del gobierno provincial, se nos alivia la tarea. Para los ciudadanos santacruceños el mensaje que vengo dando es que confíen, que apuesten a esta nueva gestión, que no los vamos a defraudar, que estamos empeñados en recuperar los servicios en cada localidad, eso va a llevar un tiempo, lo que se destruyó en 15, 20 años de gestiones anteriores no se puede recuperar en un año, pero que lo vamos a recuperar, hay una planificación de trabajo seria, que se va también ayornando, se va mejorando a medida que van pasando los meses, porque necesidades surgen todos los días, es una empresa muy dinámica, pero que vamos a cumplir con las expectativas, para eso requerimos tiempo y lo solicitamos a la población y de a poco vamos a ir llegando a todas las necesidades que el ciudadano común de todo Santa Cruz requiere. ¡Gracias!